Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Mi nombre es Jorge Franco, especialista en marketing digital e ingeniero de sistemas y telecomunicaciones. Antes de continuar, si te gustan los negocios y ganar dinero a través de Internet, te recomiendo suscribirte a mi canal de YouTube. Todos los días subimos información de interés sobre marketing e Internet, dropshipping, ventas en Amazon, Facebook Ads, ingresos a través de YouTube y mucho más. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por el interés. Mi nombre es Jorge Franco, ingeniero de sistemas y telecomunicaciones. Y el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes empezar a ganar dinero con YouTube prácticamente sin tener que hacer un video donde tú estés apareciendo o donde requiera demasiada preparación. Para ello, en estos momentos estamos aquí viendo un canal que se llama Dibraska. Es un canal de Ila India, el cual ha tenido muy buena repercusión, ha tenido muy buenos resultados. Ya tiene 883 mil seguidores y básicamente se enfoca en hablar de productos que están en tendencia y que se venden tanto en Aliexpress como en Amazon. Aliexpress, Amazon son varias de las páginas más influyentes en cuanto a comercio electrónico del mundo. O sea, en donde tú vas a encontrar todo tipo de productos y tú estando en cualquier lugar del mundo prácticamente vas a poder comprar. Entonces, eso es lo que ha hecho Dibraska hasta el momento. Simplemente hace videos relacionados con productos que tienen alto impacto y lo que hace es simplemente empezar a promocionarlo. Entonces, el día de hoy te voy a enseñar tú cómo puedes montar un canal de estos y cómo puedes empezar a crear los videos. Y lógicamente, cómo puedes empezar a ganar dinero sin tener que hacer ningún tipo de inversión. Lo único que vas a tener que hacer es invertir tu tiempo, lógicamente, para empezar a crear los videos. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas a este canal, a jorgefram.com. Constantemente estamos subiendo información sobre negocios en internet, marketing digital. Todos nuestros videos están enfocados en cómo ganar dinero a través de internet. Entonces, lo único que tienes que hacer es ingresar a este canal, jorgefram.com y simplemente suscribirte. Adicional a esto, te voy a compartir que cuando ingreses a ver alguno de los videos que yo ya tengo subidos en mi canal, en la parte inferior vas a encontrar un enlace, el cual te va a llevar a un seminario gratuito, donde te vamos a enseñar cómo puedes ganar entre 300 a 2700 dólares mensuales simplemente aplicando estrategias de marketing digital. Entonces, cuando ingreses a cualquiera de los videos que ya tengo subido, acá te va a aparecer en la descripción este enlace, Sistema GDO. Lo que vas a hacer es simplemente dar clic y se te va a enviar a una página en donde se te va a solicitar tu nombre, tu correo electrónico y tu número de WhatsApp. Lo que vas a tener que hacer es simplemente registrar esa información, tu nombre, tu correo electrónico y tu número de WhatsApp. Te va a aparecer una página como esta. Dejas tus datos e inmediatamente vas a recibir las instrucciones sobre nuestro programa de marketing digital que te va a llevar de la mano a ganar entre 300 a 2700 dólares mensuales. Te invito a que lo hagas en este momento. Bueno, básicamente y volviendo nuevamente con nuestro tema, tenemos aquí a Dibraska. Entonces, aquí tengo una página que se llama Social Blade. Y Social Blade es una página que permite conocer todas las estadísticas de los principales canales de YouTube, de Instagram y muchos más. Y tenemos aquí que Dibraska tiene hasta el momento 189 videos subidos, con lo cual ha alcanzado 883 mil suscriptores y más de 108 millones de visualizaciones. La ciudad es de la India, el país. Y aquí tenemos información de interés. Por ejemplo, este canal se está ganando en estos momentos entre 4200 dólares y 67600 dólares mensuales. Entonces, imagínate, solamente con subir videos se está ganando mínimo 4200 dólares. Multiplica eso por tu moneda local y 67600 dólares. Con la experiencia que tengo en estos momentos con esta página Social Blade, me he dado cuenta que el rango, a pesar de ser muy amplio, 4200 a 67600, el valor real que se gana casi siempre es la mitad. O sea, es más o menos simplemente sumar 4200 más 67600 dividido 2. De esa forma, vas a saber cuánto se gana casi exactamente esta persona. Sin embargo, estamos hablando de que es un valor muy alto. Anualmente, esta persona se está ganando entre 50 mil dólares y 811 mil dólares. Ahora, acá tenemos un promedio del crecimiento del canal. En estos momentos, este canal, Dibraska, tiene 883 mil suscriptores. De los cuales, el día de hoy, hoy estamos a martes 14. En estos momentos son las 9 y 54 de la noche. Hasta el día de hoy, tuvo 5 mil seguidores nuevos. El día de ayer, tuvo 4 mil. Anteayer, 5 mil. Y así sucesivamente. Y como puedes ver, solamente el día de hoy, esta persona pudo haber generado entre 200 dólares y 3200 dólares, como puedes ver acá. Muy bien. ¿Cómo lo ha hecho? Él lo que hace es simplemente crear videos hablando de productos que son tendencia, tanto en AliExpress como en Amazon. Entonces, aquí puedes ver, por ejemplo, 21 cosas locas desde Amazon y AliExpress, que fue publicado hace cuatro días y que en estos momentos tiene 1.5 millones de visualizaciones. Si das clic en ese video, vas a ser dirigido, lógicamente, a ese video para ver de qué se conforma el canal. ¿Cómo ha hecho Dibraska? Bueno, básicamente lo que hace es publicar los productos que él considera que son productos locos, que pueden llamar la atención, y lo que hace es empezar a crear un video hablando de esos productos. Muchos de esos videos que utiliza ni siquiera son de su autoría. La mayoría de videos son descargados directamente desde Amazon o AliExpress. Entonces, él lo que hace es simplemente empezar a hablar de los productos, empieza a ganar por la publicidad que se muestra en sus videos y aplica algo muy especial. Él es un afiliado tanto de AliExpress como de Amazon. De esta forma, cuando alguien vea este video, él va a dejar un enlace en la descripción. Entonces, si estamos acá, por ejemplo, en estos momentos, en la descripción, y yo le doy clic en mostrar más, se me van a mostrar los productos que él está en estos momentos mostrando con el enlace directo, como puedes ver acá. Aquí aparece descuentos de Amazon y aquí aparecen los links de los gadgets de los que él estuvo hablando en los videos. Por ejemplo, este que tú ves acá es un enlace directo a AliExpress y este otro que tú ves acá es un enlace directo a Amazon. Entonces, si yo doy clic, me va a cargar la página donde se vende el producto que se está promoviendo. Entonces, aquí aparecen todos los productos que él está hablando en su video. Le voy a dar play para que veas más o menos un poco cómo funciona y ya te voy a mostrar cómo hace estos videos. Entonces, aquí le voy a subir un poco el volumen y escuchémoslo. Muy bien, entonces, como puedes ver, a pesar de que no se escuche bien el audio, más o menos nos sirve como para conocer un poco cómo lo está haciendo él. Él lo que está haciendo es tener una serie de videos y sobre esos videos coloca una voz en off. Una voz en off es una voz pregrabada y lo que él está haciendo es simplemente sustituir los sonidos que tengan estos videos y simplemente los reemplaza por su voz en off. Entonces, estos videos como tal no los ha producido él. Lo que él está haciendo es simplemente utilizar videos que otras personas ya hicieron y lo único que está haciendo es superponer su voz en off explicando cómo funciona. Entonces, le voy a volver a dar click, le voy a quitar un poco el sonido, le voy a volver a dar play para que veamos el producto y básicamente qué es lo que hace. Entonces, simplemente le damos click aquí en play y como vemos es una botella con una bolsa y es para hacer shows de magia. Entonces, simplemente él está mostrando, ni siquiera es él, está mostrando comerciales y simplemente pues la bolsa se puede presionar y en estos momentos lo que va a hacer es desaparecer la botella. Ahora tenemos acá otro producto que es básicamente una llave que está botando agua y que se ilumina. ¿Por qué en estos momentos te estoy mostrando esos dos productos? Porque como te he comentado anteriormente, acá en los comentarios, yo abrí los dos primeros productos que tenemos acá. El primer producto que es el de la botella y el segundo que es el de la llave. Entonces, cuando una persona da click sobre este enlace, es dirigido a la página en donde se vende. Por ejemplo, este producto tiene un costo de 9,90 y este otro producto tiene un costo, acá dice, bueno, acá me está apareciendo en rupias, que es el valor de la India, pero ya tendríamos es que modificarlo acá. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando alguien compre uno de estos productos, Dibraska va a ganar dinero. ¿Por qué? Porque está trabajando con enlaces de afiliados. ¿Qué son enlaces de afiliados? Pues son unos enlaces especiales que identifican a Dibraska como quien está patrocinando este producto. Entonces, todas las personas que vengan desde esta página con este enlace que tú ves acá y sean dirigidos a esta página y realicen una compra con ese enlace, Dibraska va a ganar un porcentaje de comisión. Entonces, ¿cómo lo está haciendo Dibraska? Pues bien, si tú estás en Aliexpress, lo único que vas a tener que hacer es simplemente ir a Google.com y vas a escribir simplemente Afiliados Aliexpress o Affiliate Aliexpress. Entonces, aquí, Aliexpress. Y ya en estos momentos te va a cargar acá, gane altas comisiones por ser un afiliado en Aliexpress. Entonces, simplemente das clic y ya va a ser enviado directamente al portal que te permite registrarte y ganar dinero. Entonces, ya que simplemente lo que tienes que hacer, pues es simplemente, si ya estás suscrito, pues suscribir, ingresar y si no te has registrado, pues simplemente registrarte. Para ello, simplemente das clic en Registrar y te va a enviar a una página en donde lo único que vas a tener que hacer es registrarte en Aliexpress. Entonces, luego se te va a entregar un enlace de afiliado que ya tú luego vas a poder compartir en los videos de YouTube. Pero luego, en otro video, te voy a explicar cómo se hace, ¿vale? Lo que te voy a comentar en estos momentos es cómo lo está haciendo él. Ahora, si tú quieres hacerlos también por Amazon, como puedes ver acá, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Vas a buscar nuevamente en Google.com, vas a escribir Google.com y vas a buscar simplemente Afiliados Amazon. Entonces, Afiliados Amazon e inmediatamente vas a ser enviado a la página de Afiliados de Amazon, ya que luego lo que tienes que hacer es lo mismo. Simplemente vas a poder registrarte de forma gratuita. Aliexpress está en inglés, Amazon está en español. Es simplemente que comprendas qué es lo que él explica. Acá dice que puedes ganar hasta un 12% por la venta del producto y simplemente te vas a registrar de forma gratuita. Entonces, ya sabemos cómo puedes ganar dinero a través de los enlaces que está utilizando Dibraska. Entonces, enlaces de Afiliados de Aliexpress, enlaces de Afiliados de Amazon. Ahora, ¿cómo consiguen los videos? Pues bien, Amazon ofrece la posibilidad de que tú puedas buscar los productos. Bueno, tanto Amazon como Aliexpress te da la posibilidad de que tú puedas encontrar los productos y simplemente puedas descargar fácilmente los videos que han sido subidos sobre esos productos. Luego, tú simplemente los vas a descargar y ya. Eso es todo. Acá lo que yo hice fue simplemente sacar algún texto que identifique este producto y lo utilizo con esta búsqueda que vamos a hacer en Google. Vas a escribir site, dos puntos, amazon.com que es la página y vas a colocar el producto que estás buscando. Entonces, simplemente esta búsqueda vamos a hacerla en Google. Entonces, vamos al navegador, le decimos pegar y buscar y cuando nos aparezcan los resultados, simplemente vamos a dar clic en videos. Luego, aquí como puedes ver, ya nos cargó el video del producto. Es un video donde nos muestra cómo funciona. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a descargar este video? Pues bien, simplemente venimos al navegador, cortamos la dirección del video de YouTube y simplemente vamos nuevamente a Google y en Google vamos a escribir lo siguiente, descargar videos de YouTube. Ya luego, vamos a ingresar a esta página que nos aparece que se llama y2mate.com y lo que vamos a hacer aquí es pegar el video que acabamos de copiar y ya de esta forma podemos descargar el video directamente a nuestra computadora. Entonces, aquí puedes ver el tamaño del video, 4.4 megabytes. Simplemente damos clic en descargar e inmediatamente él lo va a empezar a procesar, lo convierte e inmediatamente lo descarga. Acá nos da un botón de descarga. Entonces, simplemente descargamos y ya, ya tenemos el video. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a crear la voz en off? Entonces, para crear la voz en off es simplemente, vienes otra vez a Google y entonces lo que vas a hacer es escribir lo siguiente, grabar audio online. Entonces, aquí tienes esta página online voice recorder. Entonces, simplemente das clic y vas a ser dirigido a una página que te va a permitir grabar tu audio. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Vas a ir al blog de notas y vas a empezar a hablar un poco sobre el producto. Ya luego de que hayas creado tu copy, o sea, que hayas creado tu guión, lo que vas a hacer es venir a esta página y vas a dar clic en este botón rojo que ves acá, que dice empezar a grabar. Luego, cuando tú le des clic en empezar a grabar, lo que vas a hacer es empezar a hablar para empezar a grabar tu voz. Entonces, yo le doy clic y le digo aquí permitir y él ya me va a permitir grabar mi voz. Luego de que ya lo tenga listo, simplemente lo detienes y acá puedes recortar lo que necesitas y lo que no necesitas. Y ya tú simplemente le das clic en guardar y ya vas a guardar en estos momentos el audio ya listo y finalizado. Entonces, en estos momentos ya tenemos el audio y ya tenemos el video. Ahora, ¿cómo vamos a editar ese video si no tenemos un programa profesional para edición? Muy bien, otra vez volvemos a google.com. Y acá lo que vas a hacer es lo siguiente, vas a escribir editor de video online. Lo mismo. Entonces, aquí te va a aparecer este que se llama ClipChamp. Lo que vas a hacer es registrarte en esa página y vas a poder editar los videos. Entonces, aquí tú puedes ingresar. Yo ya en estos momentos, yo ya puedo ingresar. Tú simplemente te vas a suscribir. Y cuando ingreses, vas a poder empezar a editar los videos. Entonces, aquí ya me encuentro en estos momentos dentro de la página y ya simplemente le voy a dar clic acá donde dice Create Video. Y ya en estos momentos me dice qué tipo de formato quiero utilizar. Entonces, aquí yo puedo utilizar White Screen. Aquí le digo empezar a editar. Y ya en esta carpeta, yo ya tengo tanto la voz en off como el video que acabé de descargar. Entonces, aquí lo que voy a hacer es simplemente voy a copiar la URL. Y ya estoy acá en estos momentos en el editor online. Ahora lo que tengo que hacer es simplemente aquí dice Your Librely is empty. O sea, está vacío. Entonces, clic para agregar media, para agregar multimedia. Entonces, simplemente le doy clic. Y él me dice Browse My Files para yo explorar mi computadora. Y allí poder encontrar los dos contenidos. Entonces, aquí me aparecen los dos. Simplemente los selecciono. Entonces, aquí le digo Abrir. ¿Qué va a hacer él? Él va a empezar a importarme, a subir los archivos a internet. Entonces, aquí ya tengo la voz y aquí ya tengo el video. Ahora, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a arrastrar. Y ya inmediatamente, ya él me lo coloca aquí. Y si yo le doy Play, él ya me permite visualizar el video. Como este video tiene sonido, entonces yo simplemente le doy clic encima. Y aquí donde dice Audio, simplemente le bajo todo el volumen. Y ya en estos momentos le acabo de quitar el audio. Ahora, aquí tengo la voz en off que yo grabé. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente arrastrar esa voz en off y la suelto. Y ya la tengo aquí disponible para colocarla para que empiece desde donde yo quiera. Entonces, ya puedo empezar a editarla. Si yo necesitase, por ejemplo, en algún momento recortar ese video. Simplemente me sitúo donde yo quiera recortar. Y simplemente vengo y le doy clic en Split. Y ya recorté el video. Ya lo partí en dos. Ahora, me paro en la otra parte en donde yo quiera recortarlo. Y simplemente lo vuelvo a dar clic en Split. Y ya se separó. Entonces, ya quedaron tres fragmentos de video. Y el fragmento que yo quiera borrar simplemente lo selecciono y lo elimino. Y ya puedo de esta forma organizar los videos de la forma que yo quiera. Así es como está haciendo Dibraska para hacer los videos. Busca videos de Amazon o de AliExpress o de YouTube. Los descarga. Crea una voz en off. Y ya con un proceso de edición simplemente los empieza a organizar. Ya luego los sube a YouTube. Y utiliza enlaces de afiliados tanto de Amazon como de AliExpress. Para que la audiencia que traiga simplemente la envía a los enlaces de afiliados. O incluso también empieza a ganar a través de los videos de YouTube. Muy bien amigos. Eso es todo por ahora. Muchas gracias por el tiempo, el interés y la confianza. Nuevamente te invito a que te suscribas a este canal, a jorgefrán.com. Donde estamos compartiendo información sobre marketing digital y cómo ganar dinero en internet. En este canal encontrarás toda la información que necesitas para alcanzar la libertad financiera. Igualmente te recomiendo, en cualquiera de los videos que yo tenga subidos en mi canal. Vas a la descripción y en la descripción vas a encontrar un sistema que te va a empezar a permitir a ganar entre 300 a 2700 dólares semanales. Y para ello simplemente vas a dar clic en el enlace que te dejo acá que dice Sistema GDO. E inmediatamente vas a ser dirigido a esta página en donde te vas a registrar con tu nombre, tu correo electrónico y tu número de WhatsApp. E inmediatamente te brindaremos todas las instrucciones para que puedas acceder a nuestra sesión gratuita en donde te enseñaremos paso a paso cómo lograrlo. ¿Listo? Entonces nuevamente te invito a que te suscribas a este canal, a jorgefrán.com. En la descripción de cualquiera de mis videos vayas donde dice Sistema GDO. Y cuando te envíe a esta página simplemente te registras con tu nombre, correo electrónico y número de WhatsApp. para que reciba las instrucciones sobre cómo puedes aprender a ganar entre 300 a 2700 dólares semanales. Muy bien amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. 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 Chao.